y se estableció que la enseñanza agrícola y la enseñanza industrial eran fundamentales para ese momento. Se colocó a la agrimensura como un elemento que podría favorecer ambas enseñanzas. Por tal razón, en el periodo de 1903 a 1955, la agrimensura se consideró como una asignatura obligatoria, dadas las relaciones que podía tener con la geometría euclidiana. Por otra parte, de 1926 a 1955, ésta se enseñó en las grandes élites y normales superiores, dado el vínculo que existía con la geometría. Pero en 1950 a 1970, con el movimiento de las matemáticas modernas, la agrimensura se difumina, dada la baja que se tuvo sobre la enseñanza de la geometría. Finalmente, pasaron casi 50 años para que Duval, como investigador, señalara que la agrimensura podría ser una entrada que favoreciera a la enseñanza de la geometría. Por las razones anteriores, nos preguntamos. La presencia de la agrimensura en el diseño de trayectorias de enseñanza de la geometría introduce prácticas rurales que mejoran su aprendizaje en las escuelas rurales. El objetivo de la investigación principal consiste en identificar los efectos que tienen las trayectorias hipotéticas de enseñanza de la magnitud ámbito angular que incorporan la agrimensura en la presencia de prácticas rurales para mejorar el aprendizaje de la geometría. Para abordar este objetivo, seguimos cuatro objetivos específicos. El primero es configurar una comunidad de maestros rurales de matemáticas en las que se tenía que explorar las prácticas rurales de la zona de la Guajira y identificar relaciones que pudieran establecerse con la agrimensura. El segundo fue valorar la presencia de prácticas de agrimensura en soluciones a problemáticas derivadas de la enseñanza de la geometría escolar. El tercero, identificar aquellos factores que permitieron incorporar la agrimensura en los diseños curriculares, particularmente sobre la noción de ángulo. Y el cuarto objetivo es identificar los factores que permitieron incorporar las prácticas rurales en las trayectorias reales de aprendizaje. La fundamentación teórica del estudio inicialmente por la agrimensura nace como una práctica rural y ancestral de la geometría. En este sentido, esta práctica nace en el Antiguo Egipto y consistía en optimizar los terrenos que quedaban luego de las inundaciones del río Nilo. La agrimensura ayudó a establecer la organización catastral del suelo y en Colombia fue muy importante porque ayudó a la adjudicación de las tierras baldías que quedaron luego de la independencia de Colombia. Es importante señalar que esta práctica se lleva a cabo mínimamente por dos personas, una que es el agrimensor y otra su ayudante, que colocando jalones en el suelo evocan representaciones de punto. Haciendo varios jalones en el suelo se puede evocar la línea recta y el ángulo consiste en colocar un jalón y a partir de él trazar dos alineaciones. El círculo corresponde específicamente a colocar un jalón como centro, tomar una cuerda y hacer un giro sobre él. Y finalmente un aspecto muy importante para esta tesis doctoral consiste en el método 3, 4 y 5 que va a favorecer la construcción de ángulos rectos. En este sentido este método consistía en tomar una cuerda, realizar dos enudillos y separarlos entre sí entre tres jalones para poder hacer un triángulo rectángulo. La agrimensura en el currículo escolar se trabajó específicamente a través de la medición del terreno que consistía en colocar los jalones, las alineaciones y evocar tanto líneas rectas como ángulos visuales. Y la construcción del plano del terreno consistía en hacer una figura semejante a esta construcción que se tiene sobre el terreno. Los procesos de agrimensura que se tomaron acá en cuenta son la elección de un sitio del terreno en el cual se intenta tomar un terreno que sea plano y con una alta pendiente. El levantamiento del terreno consiste en la puesta de jalones, de trazo de alineaciones y del dibujo, digamos, con el método 3, 4 y 5 de ángulos rectos. La tomada de lecturas y anotaciones hace referencia a tomar puntualmente, digamos, tomar instrumentos propios de la agrimensura como el grafómetro y la plancheta. Y la realización del plano del terreno consiste en realizar un bosquejo del terreno, de la figura del terreno, particularmente en una hoja de papel que sea semejante a la figura original. Para esta tesis es muy importante acercarnos al significado de la práctica rural. Por lo tanto, nosotros tomamos como base a Manzanal, quien destaca la importancia que tiene para lo rural el tema del territorio, ya que con el territorio se tienen características ambientales, productivas y de formas de tenencia de la tierra que son necesarias para comprender la ruralidad. En nuestro caso, la ruralidad está basada en los indígenas huayú, por tal razón para nosotros es muy importante entender el significado que tienen para ellos la ranchería, ya que allí es donde se desarrollan, digamos, los elementos más importantes, tanto religiosos como productivos de esta comunidad. Dentro de ellos se destaca por la práctica de pastoreo y del cultivo. También es importante advertir de que las autoridades huayú juegan un papel muy importante en virtud de que éstas dan, digamos, unos lineamientos para poder preservar la etnia y los sabedores huayú lo realizan específicamente en las instituciones educativas. Los fundamentos conceptuales que utilizamos para la exploración de prácticas, particularmente de corrales huayú y viviendas tradicionales huayú, toman como base la educación basada en el lugar, que tiene tres elementos. Uno, el autodescubrimiento, que hace referencia a la conciencia que se puede llegar a tener sobre los lugares, el sentido del lugar, son las relaciones que se establecen entre los sujetos con los territorios y la educación experiencial hace referencia a tomar aquello que pueda ser llevado al aula de clase. La educación matemática basada en el lugar es otro constructo que toma como base la axiología, es decir, un conjunto de valores que norman a dichas comunidades. La epistemología, que muestra los orígenes del conocimiento y que han sido, digamos, reflejados por la cultura oral. Y la cosmología, que toma como base aspectos religiosos que son importantes para el aprendizaje. Para la configuración de la comunidad de práctica, tomamos como base a Wenger y sus colaboradores y ellos fundamentan tres elementos que son muy importantes aquí. Uno es el dominio, que se refiere al conjunto de ideas con las cuales se gesta una empresa de aprendizaje. La comunidad son las relaciones de respeto mutuo que se establecen y de confianza para poder llegar a esta meta de aprendizaje. Y la práctica se refiere a los marcos teóricos, instrumentos, lenguajes que se usan para abocar un nuevo conocimiento. Para esto, tomamos en cuenta también las etapas de cultivo de la comunidad, en virtud de que necesitamos dar vida a esta comunidad. Para esto, en una fase potencial, pues lo que se hace es buscar los temas que se pueden discutir. Algunos de estos se pueden descubrir en la interacción entre los miembros e imaginar cómo se puede hacer la proyección. En la fase funcional, tiene que ver más con reafianzar esas relaciones de confianza. Y por esta razón, se incuban algunos temas puntuales y se entrega valor a los aportes que hace cada uno de los miembros a la comunidad. Y en la fase madura, se vinculan nuevos miembros, quienes permiten centrarse o expandir el dominio de la comunidad. Los fundamentos que se tomaron para las trayectorias tienen que ver con la ciencia del diseño. En este caso, desde la orillar, se considera que la enseñanza debe tomar en cuenta la experiencia de los docentes y la enseñanza implica también documentar las lecciones de diseño aprendidas. El aprendizaje acá se toma con base en lo sociocultural de los estudiantes y en su desarrollo. Las trayectorias también tomaron como base a Clemens y Sarriama, que colocó cuatro categorías, que son las metas matemáticas, que son las grandes ideas que va a trabajarse en la trayectoria, los niveles de pensamiento que están acortes a la realidad social y cultural de los estudiantes, tareas instructivas, que son las actividades puntuales que se van a desarrollar. Y también tomamos los principios del diseño de la enseñanza, que tienen que ver con la alineación de metas, que son los objetivos puntuales de las actividades, el monitoreo de las concepciones, que tiene que ver en cómo el maestro toma acorde a esa realidad del niño social y cultural. El desarrollo de habilidades de andamios consiste en la arquitectura que hace el maestro para apoyar el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento conceptual se refiere específicamente a la abstracción que hace, en este caso, de la magnitud-amplitud angular. Las relaciones que encontramos entre la agrimensura y la magnitud-amplitud angular consisten específicamente en la medición de ángulos visuales, que históricamente se realizaron para la medición de ángulos en el plano horizontal y en el plano vertical, en donde se utilizan herramientas que fueron antecedentes al transportador, como la escuadra del agrimensor, el grafómetro y el teodolito. Otras relaciones se enuncian, dada la didáctica de la magnitud-amplitud angular, en este caso, Matos propone algunos esquemas mentales como el giro, que consisten en el movimiento del cuerpo para realizar vueltas. Esto nosotros lo relacionamos con el uso de la plancheta para medir ángulos visuales, de camino que tiene que ver para Matos con una trayectoria que es interrumpida y que cambia de sentido, y en este caso, pues nosotros lo asociamos con la realización de alineaciones sobre los terrenos. Y el encuentro tiene que ver con dos líneas visuales que tienen como punto central un mismo punto. También tenemos las concepciones de ángulos enunciadas por Maginay-Hoyles que se relacionan, en este caso, la estática y la dinámica, la dinámica en relación al movimiento que debe hacer el cuerpo. Las relaciones entre la dimensura y la magnitud-amplitud angular, que se tienen también, tienen que ver con el esquema de contenedor de Matos. En él especifica claramente que el ángulo puede aparecer como un objeto puntiagudo. Para nosotros, en el caso de la grimensura, tiene que ver con las esquinas del terreno. La esquina interior hace referencia a una fuerza que se ejerce para abocar el ángulo. Para nosotros tiene que ver con el método 3, 4 y 5 al estirar las cuerdas con los jalones. Y el nacimiento tiene que ver con aspectos de orden ambiental que se utilizan para hacer un cambio en la dirección. Por ejemplo, la dirección del viento, en el caso de nosotros. Estos se articulan también con las experiencias de ángulos suscitadas por Michelle Mori-White, en las cuales el ángulo situado puede aparecer a través del uso de herramientas puntuales como la escuadra falsa de la grimensor. Lo contextual hace referencia al lenguaje que se utiliza para abocar el ángulo. Por ejemplo, la idea de pendiente y lo abstracto ya se refiere más al ángulo euclidiano. El diseño de esta investigación, entonces, para esto pues tenemos que tener en cuenta la planificación con mi tutora. Indicamos que esta investigación iba a ser de deporte cualitativo exploratorio con un enfoque de comunidades de práctica. El investigador iba a ser un observador participante en tanto debía recoger las experiencias que estaban favoreciendo el diseño curricular por parte de los maestros. Y es importante señalar que fueron tres maestros sujetos de esta experiencia quienes firmaron consentimientos anteriores a iniciarse la experiencia. Como tal, nosotros nos fundamentamos de ideas propuestas por ACLAIM, que es un grupo que está ubicado en Estados Unidos y en Canadá, en los cuales han desarrollado, digamos, diversos trabajos doctorales sobre la ruralidad. Y los maestros hicieron parte de la maestría en educación de la Universidad de Cita Francisco José de Caldas, con extensión de La Guajira. Y estos maestros son maestros activos en escuelas etnoeducativas tanto de Albania como de Maicao en La Guajira. Y nos concentramos en la formación de profesores de matemáticas. La experiencia se llevó a cabo específicamente en el año 2020 y en el año 2021 durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Nos apoyamos también en entrevistas que permitieron, digamos, favorecer aspectos que iba dejando el trabajo de grado y los datos los codificamos basados en el programa NBIV. Para la recopilación de los datos es importante señalar que estos emergen de los seminarios de investigación, de la maestría y que se desarrollaron en videoconferencias, ya sea en Teams, en Zoom, entre otras. Y los documentos que iban realizando los maestrantes resultaron ser insumos para esta investigación. Algunas de las interacciones que se tomaron se transcribieron ya que tenían un sentido completo y reportaban aspectos propios de la investigación y se utilizó para este fin NBIV. Usamos la técnica de la rejilla, que es una técnica subjetiva que consiste en ponerse en el lugar del otro con el fin de comprender las preocupaciones, intereses y percepciones que se tienen sobre un fenómeno. Un ejemplo es esta rejilla y específicamente tuvimos que administrar la rejilla seleccionando unos elementos que consistían en los equipos que se formaban al, digamos, fortalecerse la comunidad de práctica. La licitación tenía que ver con los aspectos de orden conceptual que ya lo referí en el marco teórico y la puntuación hace referencia a las frecuencias que se obtienen de los indicadores que nos da NBIV. Es importante señalar que para la rejilla de configuración de comunidad de práctica, esta se validó con la doctora Marcia Reyes y el doctor Eugenio López Mayrena y se realizó tres rejillas, la potencia, la fusional y la maduración que contenían la tapa de la comunidad de práctica, las tensiones de la tapa y los elementos fundamentales de la comunidad de práctica. Con esto se realizaron los codificadores y específicamente el indicador refería más a cuáles eran las acciones que evocaron la negociación de significados. Un ejemplo de este caso es, anuncian redes de investigadores que intercambian conocimientos asociados al enfoque de la comunidad de práctica. Con respecto a las trayectorias hipotéticas de enseñanza, se validó con una agrimensura y con el doctor López Mayrena, acá contenidas las etapas de la práctica de la agrimensura, la etapa para la realización de un plano topográfico y los principios de la ciencia del diseño que ayudaron a la realización de los codificadores. Específicamente en esta etapa los indicadores daban cuenta de las acciones que debía desarrollar el maestro para incorporar la agrimensura en el diseño curricular. Un ejemplo es manifiesta en las tareas instruccionales las herramientas usadas por los expertos de agrimensura para la medición de ángulos durante el levantamiento del terreno. Con respecto a la rejilla de incorporación de la agrimensura en las trayectorias reales de aprendizaje, se toman los mismos postulados a diferenciación de las acciones que dan cuenta del aprendizaje en la ciencia del diseño. Se hizo codificaciones y los indicadores tenían que ver más en mostrar las evidencias en las cuales se veía el aprendizaje de los niños de la magnitud de amplitud angular. Un ejemplo es realizar caminos y rutas sobre el terreno para ejecutar el método 3, 4 y 5 con el que mide ángulos rectos en el lugar donde van a quedar las construcciones. Estas rejillas también fueron validadas por un agrimensor y por el doctor López Mayren. Para la recopilación de los datos finales en las trayectorias hipotéticas de enseñanza se realizaron algunas tablas marginales, gráficos estadísticos y nubes de palabras que se utilizaban con el N vivo y que permitían mirar el acercamiento que había entre las discusiones en la comunidad. Y en las trayectorias reales de aprendizaje se realizaron mapas de conexión que reflejaban niveles específicos de la trayectoria que fueron focales y se hace un desarrollo de las evidencias. Nos apoyamos también de la técnica de la viñeta. En tanto, esta técnica nos permite informar de lo que va dejándose en la comunidad tanto en el diseño curricular y de la magnitud y amplitud angular. Los resultados de la investigación sobre la configuración de la comunidad de maestros rurales de matemáticas realizamos un análisis cuantitativo en el cual nos apoyamos sobre los indicadores de la rejilla y aparecen también los grupos que se conformaron al ir creciendo la comunidad. Recordemos que en esta comunidad los tres maestros son MJ y N que tenían un rol básico en la comunidad, eran el corazón mismo de la comunidad, a o referían a los dos maestros que estaban liderando el seminario de investigación. El T son los agrimensores y topólogos que ellos hicieron una participación periférica en virtud de que no estuvieron presentes en todas las sesiones y finalmente los sabedores que fueron forasteros en virtud de que ellos no pudieron estar inmersos dentro de las sesiones de la maestría. Ahora, con respecto a este análisis cuantitativo, lo que se hizo fue hacer una relación entre las etapas de configuración de la comunidad y los elementos fundamentales dominio, comunidad y práctica. Con respecto al dominio, encontramos que esta comunidad inicialmente intentó descubrir a aquellos investigadores locales de la Guajira que pudieran dar cuenta de las prácticas de construcción de corrales y de viviendas guayú. Posteriormente, entregaron valor a la agrimensura cuando se fusionó Mao y Joan en Nahón. En estas discusiones se logró establecer que había una relación directa entre la agrimensura y las prácticas de pastoreo. Y finalmente, se expande la comunidad cuando ingresan los topógrafos para conformar el grupo Tom Han, quien les dio mayor fuerza a esa relación que habían establecido. Por respecto a la comunidad, inicialmente esta fue, estuvo en imaginar, dado que ellos analizaron algunas de las prácticas con videos que proporcionaban las mismas comunidades, incubaron una relación específica para las trayectorias, en cuanto ellos se apoyaron mucho dentro de las comunidades rurales y centraron sus intereses basados en las capacitaciones de agrimensura y de educación matemática basada en el lugar. Finalmente, con respecto a la práctica, esta se dio focalizada en la magnitud de amplitud angular. Se necesitaba inicialmente descubrir qué era lo importante que se debía tomar del ángulo para poder hacer las relaciones con las prácticas ancestrales. Se entregó valor a este asunto debido, digamos, a todo el andamiaje que se hizo previamente con los grupos, particularmente con los topógrafos, y ellos lograron extender su dominio y lograron, digamos, mostrar cuáles eran las relaciones en diversos congresos. Acá se muestra una narrativa realizada por el grupo de Joan, que se encargó de explorar las prácticas de construcción. En la parte gris se muestra los valores que rigen a la comunidad, como centro está la ranchería. Tenemos como base también la epistemología, en la cual en amarillo se muestra algunas ideas que ellos tenían para las formas en la comunidad y que estaban también sujetas a la velocidad del viento. En este caso, por ejemplo, las habitaciones podían ser rectangulares, circulares u ovaladas. Y este aspecto es muy importante porque se relaciona también con la cosmología, es decir, cómo es que ellos ven el mundo, en este caso, de que no vaya a llegar la enfermedad a la comunidad, dado que podría generar la muerte. Entonces, por esa razón, la velocidad del viento acá fue fundamental. Por otra parte, en la etapa de fusión se muestra una narrativa de Mao que refiere específicamente a la actuación que ella hizo con los corrales. En la parte naranja se muestra que ella inicialmente no había encontrado una relación entre la grimensura, la construcción de los corrales y la magnitud, amplitud angular. Y ella se autodescubrió en relación con, digamos, al mirar las prácticas, al interactuar con la comunidad, otorgó un sentido del lugar que le permitió establecer que en esas prácticas habían unas maneras de hacer y de medir. Y en rojo se muestra con claridad la relación puntual que establece con la grimensura. Ella manifiesta que la grimensura sí le muestra una manera específica de cómo se deben desarrollar estas mediciones. Y finalmente, la educación experiencial se da en la medida en que ella reconoce que parte de estas herramientas pueden ser llevadas al contexto escolar. Y específicamente, pues, ella en esta etapa no se da cuenta de cómo podría llevar la grimensura en relación con la magnitud, amplitud angular, digamos, al contexto escolar. Pero esto era natural en esta etapa de la comunidad. En esta diapositiva se presenta una narrativa por parte de la sabedora, quien comparte algunos aspectos epistemológicos sobre las mediciones. Si nos damos cuenta en las imágenes, nosotros a través de las entrevistas nos dimos cuenta que ellos tenían una medida antropométrica específica que consistía en la medición o una unidad de medida que va desde el centro del ombligo hasta el suelo y que se materializa a través de este movimiento. Y con esa, ellos la utilizaban, ¿para qué? Para poder hacer las mediciones de estas construcciones. Y finalmente, pues, esto se adhenga también con aspectos cosmológicos. En virtud de que para ellos este tipo de medida es algo natural. Hay que centrarnos en la importancia que tuvo para ellos la agrimensura dada la relación con el pastoreo en virtud de que las comunidades guayú, junto con los españoles, llegaron a unos acuerdos históricos en donde incorporaron la ganadería como una actividad productiva. Tomaron también en cuenta los sistemas de referencia, es decir, los puntos cardinales, ya que estos están relacionados con su lengua guayunaiki. Y a través de la puesta de jalones y alineaciones se dieron cuenta que podían estar relacionados con parte de su naturaleza, por ejemplo, las ramas de Yotokoro. Y por ende, hubo una correspondencia directa entre la agrimensura y la medición de los guayú. En la etapa madura, específicamente, compartieron las relaciones que establecieron tanto de las prácticas ancestrales como con la magnitud-amplitud angular que ya referí previamente. En las entrevistas, nosotros logramos observar que para el caso de la construcción de las viviendas aparece el ángulo visual para fijar rincones de la vivienda. También se utiliza el ángulo en, digamos, las construcciones que ellos hacen de los caballetes para los techos de la vivienda. Y finalmente aparece el ángulo situado, relacionado específicamente con la inclinación y la rapidez de las aguas al caer. Es sobre la incorporación de la agrimensura en los diseños curriculares. Estos se basaron en Clemes y Sarama y para esto, pues, digamos, se contó con la participación de los sabedores, quienes enunciaron algunos elementos que fortalecían, pues, digamos, su etnia. También de los agrimensores, quienes lograron evocar que efectivamente los procesos que se habían considerado de la agrimensura podían ser utilizados en el ambiente escolar. Y, pues, la maestra lo que hizo fue organizar, pues, digamos, a través de los niveles y el desarrollo de los niños, pues, las trayectorias. Es importante señalar en la parte de derecha se muestran algunas actividades puntuales que se llevaron. Acá es importante aludir a que la maestra toma como base la parte axiológica, es decir, los valores que tiene la comunidad para poder nutrir el diseño. Con respecto a la incorporación de la agrimensura en las trayectorias hipotéticas de enseñanza, acá es importante señalar que los dos grupos sí usaron, digamos, los cuatro elementos de los procesos de agrimensura y específicamente en MAO se reconoció el valor que tiene, digamos, el lugar rural, las maneras en que ellos localizan viviendas y corrales. También se observó de que ella aprovechó los conocimientos de los expertos de la comunidad, tanto formales como informales, es decir, los agrimensores y los sabedores, para poder realizar el diseño. Y en el caso de Joan, se vio que en esta práctica fue muy importante la ubicación también del lugar. Por ejemplo, la dirección del viento es crucial para ellos y también explicitaron tareas instruccionales específicas anunciando algunos instrumentos de agrimensura como el grafómetro, la plancheta y el método 3, 4 y 5. Sobre la incorporación de la agrimensura en las trayectorias reales de aprendizaje, en la etapa de elección del sitio se logró observar que estuvo más hincada al desarrollo de una práctica por descubrimiento en virtud de que ellos vieron que la relación que podía haber en el movimiento del cuerpo y los puntos cardinales daba una orientación del ángulo. Pero también en el caso de Joan, al utilizar la escuadra falsa de la agrimensura se requería de esta orientación. Y en el levantamiento del terreno se observó una práctica más central sobre la comunicación en virtud de que emergieron elementos específicos del lenguaje para poder hacer las construcciones de triángulos sobre el terreno con el método 3, 4 y 5. En la elección del sitio del terreno, Mao focalizó, como lo había dicho anteriormente, sobre la axiología. Fue importante los valores culturales para esto, por ejemplo, se tenían que ver las pendientes en virtud de que ellos hacen las construcciones en la parte más alta para evitar que llegue a inundarse digamos sus rancherías y con ello que se traiga la muerte. Una actividad que se tomó acá fue una tabla y llantas para que el niño pudiera digamos sentir el grado de inclinación y con ende digamos como cosificar la parte de la magnitud, amplitud angular. Por otra parte es importante señalar que el ángulo contextual también aparece en el plano del terreno. Cuando ellos dicen voy a hacer un plano terreno ahí aparece también el ángulo llano. También en los ángulos de giro que se proyectan a través de las orientaciones que ellos hacen sobre el terreno y el ángulo situado en el uso específico de la escuadra de lágrima en SOR. En el caso de Joan sobre el levantamiento del terreno ellos se focalizaron específicamente en el método 3, 4 y 5 y este método les permitió además de dar una triada pitagórica que es 3, 4, 5 buscar nuevas triadas pitagóricas con las cuales realizar otros triángulos rectángulos que evocaran el ángulo recto y con ello la magnitud, amplitud angular. En este sentido pues es muy importante porque reafianza algunas de las ideas de los egipcios en la puesta de los calones y en el estiramiento de las cuerdas y también en las entrevistas logramos observar que algunos de estos elementos son usados por los indígenas guayú en sus prácticas de construcción pese a que ellos no lo reconocen como método 3, 4 y 5. Sobre la toma de lecturas y anotaciones en Joan se especificó claramente los instrumentos de agrimensura en este caso la plancheta y el grafómetro ya que estos les permitían medir ángulos visuales. Esto es muy importante ya que la escuadra de la agrimensura el grafómetro y la plomada resulta ser un recurso muy importante para el maestro para evocar otras alternativas distintas a lo que sería el transportador en el uso del lauro. Y la realización del plano de terreno es importante señalar que dada la pandemia sanitaria del COVID-19 Mao realizó ocho niveles de su trayectoria mientras que Joan realizó cinco. En este sentido se vio más focal la realización del plano de terreno en Mao. No se vio como nosotros esperábamos que era que pudieran realizar el bosquejo del terreno sobre lápiz y papel pero si se realizó un bosquejo semejante en in situ en este caso pues se realizó un pequeño corral con base en un corral original en el cual se mostró por parte de los niños un manejo adecuado de un lenguaje es decir para referirse a los vértices para referirse al ángulo y utilizaron claramente pues instrumentos de la agrimensura como fue el hecho de la escuadra falsa de la agrimensura los efectos que tuvo la agrimensura en las comunidades indígenas Guayú fueron inmensos y fueron muy positivos dentro de ellos encontramos que las autoridades Guayú consideraron que la agrimensura podría ser una práctica complementaria a las prácticas de construcción de corrales y viviendas Guayú por otra parte los sabedores vieron muy bien visto la agrimensura dado que permite hacer una articulación clara con sus saberes ancestrales por su parte los padres de familia enunciaron de que al incorporarse de esta manera la agrimensura en la medición de ángulos también fortalece los proyectos de vida de los chicos ya que ellos no tienen que salir de la ranchería sino que pueden estar en las rancherías aprender un conocimiento que va a ser necesario también para la vida misma de la comunidad y finalmente los etnoeducadores señalaron que esta manera de hacer en matemáticas con agrimensura favoreció también a los maestros para buscar nuevas alternativas con las cuales pudieran motivar el aprendizaje de los chicos las conclusiones de esta investigación sobre la configuración de la comunidad de maestros rurales de matemáticas es importante señalar que fue súper importante el hecho de conformar esta comunidad dado que este es un ambiente natural en el cual se destacan y se recuperan algunas de estas prácticas y memorias de aprendizaje por otra parte acerca de la valoración de la presencia de agrimensura en soluciones a problemáticas identificadas en la enseñanza de la amplitud en la escuela rural se vio que hay muchas experiencias del ángulo a través de la trayectoria pero una específica fue el ángulo visual debido a la relación que puede tener este con las prácticas ancestrales en relación con la identificación de los factores que permitieron o no incorporar la agrimensura en las trayectorias hipotéticas de enseñanza se observa que la agrimensura conduce a una geometría que proporciona una fenomenología experiencial para la magnitud amplitud angular a partir de la práctica con jalones cuerdas entre otros y por ende se amplían los recursos que tiene el maestro en las escuelas rurales para poder fortalecer el aprendizaje finalmente en lo que refiere a la incorporación de las prácticas rurales en las trayectorias reales de aprendizaje es importante señalar que estos procesos de agrimensura de elección y levantamiento del terreno junto con los demás que se trabajaron acá fueron un complemento de las prácticas ancestrales y particularmente pues se vio claro el método 3, 4, 5 como un eje central para poder enunciar el ángulo recto y con ello capturar la medida de dicho ángulo las bondades de esta investigación consistieron en la realización de 12 artículos derivados de la tesis tanto a nivel nacional como internacional y el marco teórico que se utilizó aquí se utilizó también para la experiencia me comunico resolviendo problemas en la vida en el campo en la cual el colegio del Berjón donde yo trabajo que es una institución educativa rural fue el único ganador en la categoría de colocar lineamientos de la política rural para fortalecer el aprendizaje las limitaciones del estudio básicamente consistieron en que la experiencia no se pudo desarrollar de manera presencial debido a la situación de la pandemia del COVID-19 se consideró en algún momento que los estudiantes debían realizar la trayectoria en Classroom pero dadas las condiciones de difícil acceso tecnológico no fue posible con todos los estudiantes y esto nos llevó siempre a estar repensando las trayectorias ya que dependíamos de las decisiones que se tomaban gubernamentales para el escenario escolar y las alternativas de mejoramiento consisten específicamente en que en América Latina pues está consolidándose una educación matemática basada en el lugar que está un poco lejana sobre lo que considero con los indígenas yugpig en Canadá y Estados Unidos y que se aterriza digamos al contexto de los indígenas guayos sin embargo es importante tener en cuenta que si se va a llevar estas trayectorias a otro escenario es muy importante destacar el valor que tiene la ruralidad y las diferenciaciones que hay entre unas comunidades rurales y otras entre su cultura debido a que en el caso de nosotros nos favoreció bastante la grimensura dado esos vínculos históricos que habían hecho los españoles con los indígenas guayú pero puede ser que en otro contexto no sea relevante y pues acá se muestran las referencias bibliográficas del estudio en las cuales pues se incorporó las sugerencias amables que nos realizaron los curados sobre todo con las normas y quiero agradecer profundamente al doctorado interinstitucional en educación por estos seis años de investigación a mi tutora la doctora Alba Lucía León quien estuvo siempre presente apoyando el proceso a los curados dentro de ellos algunos que fueron profesores porque ellos también nutrieron en esta investigación a los agrimensores que nos apoyaron profundamente en este estudio a los validadores de las rejillas a la doctora Adalira Sáenz quien nos dio bastantes espacios de discusión al igual que el profe Rodolfo y el profe Pedro Javier en los seminarios de investigación y pues obviamente una gratitud profunda por parte de las comunidades indígenas ya que ellos nos abrieron sus puertas para que nosotros pudiéramos reconocernos en ellos pudiéramos también autodescubrirnos y también lograr un sentido del lugar pese a todas las condiciones que se dieron en la pandemia del COVID-19 entonces les doy un fuerte aplauso a las comunidades indígenas Guayú y muchas gracias a ustedes por su atención Ok estudiante Alejandro muchas gracias por su tiempo fue exactamente los 40 minutos a continuación continuamos con la intervención de los jurados vamos a comenzar con la doctora Mónica María Borges Mezquita profesora Mónica un gusto saludarla desde Colombia Hola Buenas tardes de Lisboa Buenas tardes de Lisboa ¿Puedo comenzar? la idea la idea es que tú comiences primero ah tú ias a anunciar perdón ¿sí? ¿puedo comenzar? gracias después de dar unas buenas tardes antes de empezar mi participación en estas pruebas públicas comparto el saludo del decano de la Universidad Nueva de Lisboa al decano de la Universidad Distrital de Francisco José Caldas aprovecho este momento introdutório para saludar hoy peço perdón aprovecho este momento introdutório para saludar oh perdón oh perdón 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 déjame tentar desativar eso y ahora vamos ver si consigo perdón estará a acontecer otra vez porque está todo conectado a los instrumentos perdón aprovecho este momento introdutório para saludar y agradecer al doctor Rodolfo Bergho presidente del conselho académico del doctorado en educación por invitarme oficialmente a estar presente en estas pruebas públicas como jurada internacional y de costume no puedo evitar de saludar y agradecer en este momento a Giovanna Medina profesional de apoyo académico administrativo que se destaca por su eficiencia y amabilidad intrínseca en su proceso de comunicación y aquí y ahora aprovecho para agradecer Nelson González por este apoyo técnico en estas pruebas como etnógrafa no podía dejar de saludar los agrimensores participantes y los pueblos indígenas Huayú involucrados en esta investigación mi profundo agradecimiento como Freddy mi profunda gratitud y respeto con grande placer saludos al ofrecer de esta ceremonia doctor Juan Pais mi amigo así como mis compañeros del jurado los doctores los doctores Francisco Camelo y Rodolfo Verde con mucho aprecio saludo agradecer felicito en este momento a la directora de este trabajo doctoral doctora Olga León un honor que me considera para un momento como este donde la evaluación debe sustentarse en un momento profundo de aprendizaje para todos nosotros este año de 2022 ha sido un año de extrema satisfacción para mí al fin y a cabo volver a esta casa al doctorado interinstitucional de educación que es parte relevante de la Facultad de Ciencia y Educación de la Universidad Distrital es para mí una alegría refuerzo que es un lugar donde aprendo y fortalezco mi esperanza en la formación universitaria a partir de las praxis en sentido freiriano desarrolladas aquí ahí y vividas por mí especialmente en lo que se refiere a las doctoras Olga León y Dora Calderón y sus alumnos con todo mi respeto a tu trabajo queridas colegas y amigas por último pero menos no menos importante por el contrario con toda importancia a este día saludo al candidato de doctorado Freddy Barbosa y te felicito Freddy por el logro de llegar a este lugar superando y aprendiendo con las vicisitudes de la vida y poder defender sus ideas de red de excelentes para mi argumentación prolongo una forma dialógica en que doy al candidato Freddy total flexibilidad de interrupción y diálogo frente a los puntos que trago a tratar y más si no te importas me gustaría que me atienda Mónica también pido perdón a todos los presentes en especial al candidato de tu doctorado por no hablar español para poder entrar con más emoción en su lengua materna sin embargo resalto que la afectividad está presente en mi lenguaje y mis erros lingüísticos en los procesos de aprendizaje aquí promovidos y en mi argumentación Bueno Freddy comienzo esta no llamo de argumentación llamo de una partida contigo Freddy porque de antemón te digo y te pese que respire profundamente porque tienes y presentaste un trabajo de mi punto de vista muy complejo y muy bueno ¿bien? Entonces de forma más formal vamos a decir esto que decimos en dos minutos entonces comienzo de forma global trayendo una pequeña parte del informe de evaluación que elabore a leer por primera vez tu trabajo final hace meses el trabajo que busca Freddy el trabajo en sentido marxista de labor porque Freddy no solo concluyó un trabajo mas laboró ¿entiendes? Y este trabajo en el sentido de labor que busca Freddy en el desarrollo de su tesis es sobre todo de extrema relevancia local de mi punto de vista y con fuerte aporte internacional para pensar algunos puntos relevantes de la educación en lugares invisibilizados por la gran masa hegemónica neoliberal baseada en la ley de Calcutá que determina el lugar de la educación saber antropológico siendo las grandes ciudades funcionando y promoviendo su principal corriente de conocimiento en la ciudad en los grandes centros urbanos en este sentido su obra le permite arruinar tanto en una mirada pluriverse o pluriversa en el sentido de Cotari y Alberto Acosta como en una mirada de bajo para arriba de bajo hacia arriba como he argumentado durante mucho tiempo de los procesos formales de la educación rural transformando su aporte académico en una poderosa y herramienta en Freire no solo pedagógica como afirma en la página 256 sino sociopolítica epistemológica y fenomenológica para romper con la mistificación de los procesos intrínsecos en la relación de enseñanza aprendizaje de la agrimensura de la geometría de las matemáticas e ir más allá del campo holístico de la educación esta categoría de herramienta libertaria puede ser evocada porque su obra alimenta alternativas que potencian el saber tradicional que enreda la diversidad de saberes tradicional local técnico y científico y que destaca la participación de todos en los procesos educativos Freddy tuvo el coraje de trabajar realmente los procesos de aprendizaje y enseñanza lo que generó un trabajo complejo y sistémico que avala la magnitud del mismo no podría dejar de elogiar la consistencia del formato científico la belleza de la claridad de escritura de ese trabajo el gran ejercicio de difusión de su obra que tú asignalas muy bien en la página 296 pero que se puede ser encontrado en una busqueta en internet la contribución al premio del concurso de la gala de los mejores de 2021 por la descripción de la etnia y con esto o con este animarte a seguir en el camino de la investigación científica porque el mundo académico urge a investigadores humanistas comprometidos resilientes y apasionados como tú de hecho querido Freddy dos puntos sugerentes para que ustedes junto con la directora y amiga Olga trabajen en la redacción final de su pese si es que es posible un punto son las referencias que existen pequeños erros ortográficos erros de grafía e incomplementos y tengo aquí anotado algunos y partilarei contigo y el segundo punto es que la autoria del documento no aparece el nombre también y necesita aparecer por tanto tome cuidado para que se salve el documento en Word con la autoria de su nombre son dos puntos técnicos que no dejaría de hablar aquí pero que algo muy simple de se consertar face a este espléndido y profundo trabajo que realizó ahora paso para una apreciación un poco más localizada y Freddy hizo lecciones profundas teóricas metodológicas para seguir su camino las cuales respeto y admiro y lo planto explícitamente al comienzo de esta discusión es importante es importante acepto admiro y respeto las sus escolhas para comprender eso que iré propor para pensarnos juntos después sin embargo sus profundas elecciones plantean algunos interrogantes que en mi lectura conducen a ciertos puntos que la obra menos concebida estaría desapercibida y solamente porque fue muy bien concebida que no se pasa desapercibida tales puntos requieren ser aclarados para que la amálgama teórico metodológico se encuentre en la inmensa opresión que viene sintiendo y en consecuencia haciendo la educación rural es en este sentido que les dejo dos que elegí entre otros y vamos a ellos lo primero es algo muy simple y rápido que es sobre la descripción de la etnia que va aproximadamente durante tres páginas de 41 y 44 mismo haciendo después un trabajo de siempre invocar la voz y los comportamientos de la en mi opinión habiendo tenido un trabajo tan profundo como hiciste la invitación de un miembro de la etnia o a varios hecho por los mediadores educativos o por otras personas que estaban en el campo podría destacar una narrativa con más pertenencia y dicho que ellos pudieron entender necesario para la construcción de tales trayectorias decentes note que traigo este punto porque entiendo que sirve para practicar la decolonización en el ámbito académico mismo trayendo la intelectualidad en este caso de los pueblos indígenas y campesinos como aportes teóricos y no sólo como voces de la práctica y voces encontradas en la práctica esto es lo que yo amo prácticas de investigación decolonizada donde cada uno es investigador de sus propias prácticas y a partir de ahí desarrola teorías sobre ellas y solamente este punto para decir que sentí un poco de falta de encontrar un aporte teórico las voces de los campesinos y los indígenas y ahora vamos al segundo punto que pienso que es el punto único que traigo para discutir y hablo tanto que después ficamos sin tiempo para discutir pero tengo que leer porque no sé hablar muy bien y el segundo punto de Freddy una de las razones porque por las que propuso la sugerencia de leer a Mark Auger para el estudio de la noción del lugar fue que él no solo tiene un punto fuerte de fundamentación teórica sobre esto como otros pero escolhí este porque pensaba que esto podría traer también implicaciones metodológicas para el desarrollo de este trabajo sobre este conceito de lugar sino que también podría servir como aporte discursivo al marco teórico que presenta muy bien lugares rurales y fue muy bien que trae también pero si hubiese traído algo que se discutiese con eso fuera del contexto de educación tendría aquí una discusión más profunda que podría llegar donde pienso y que puedo hablar contigo hoy este ejercicio garantizaría otra ampliación a una mirada holística de este lugar antropológico donde se inserta lo rural precisamente en este sentido presento un de los puntos que traigo aquí que se puede resumir en y atención pensando en los procesos de educación rural específicamente en la agrimensura y el desenho de trayectorias educativas cómo pensar la formación docente y la agrimensura sin discutir los derechos a terra es una cuestión que me quedó durante toda la lectura de este trabajo y traigo este punto a la discusión pública porque entiendo que ya es hora de que la educación matemática salga de sus jaulas epistemológicas como dito y bien por Viratán D'Ambrosio su vuelo interdisciplinario se realizó pero cómo lograr la transdisciplinaridad para que debemos cuidar y justicia socio intelectual a la aprendizaje y enseñanza de las matemáticas de la geometría en especial del lagrimensura esta provocación pasa por ejemplo por estudiar el conceito de ángulo y recordar la trayectoria de un proyecto en conflito no sólo para adquirir la competencia de calcular tal trayectoria y combater eficientemente sino eso sí para discutir el proceso dicotómico y las veces dialógico frente a su convivencia de la guerra y la paz podría pasar por recordar también la cómo trabajar la trayectoria del sol su divindad y la cosmología de esta trayectoria frente a los rituales desarrollados en la tierra de diferentes comunidades rurales sabemos que la acción política de elección de contenidos en las escuelas rurales implica mantener a la masa obediente en las líneas maestras del conocimiento de la geometría la urgencia de entrar con la geometría social se evidencia muy bien en su estudio más se evidencia mucho en los abusos de nuestra propia especie en esta era que mucho ya categorizan como antropocena en otras palabras tal era es la delimitada por la domestificación de la especie humana y la naturaleza de los otros de la misma especie y de sí misma para sostener los caminos enclausurados que somos y alimentamos hay un demógrafo que explica este camino cuando realiza ensayos sobre geometría social sin embargo muchos pensadores han realizado muchos trabajos en la complementariedad y apoyo de esta área como además de marques edur kain oswald spengler michel serres merlot ponti franz fanon edward hall david harvey inclusive un brasilian o incluso lo brasilian ailton krenak ambientalista de etnia krenak donde se começa a despertar de la academia teorías que no venden mainstream eurocentrales que no venden de una grande en américa y no de nuestra pequeña y fuerte américa latina la desigualdad o la desigualdad en la distribución de la tierra en colombia es extrema como en todo país colonizado de hecho y hablo con la boca lena en el sentido de que hay vivido muchas casas en nuestra querida tierra el tema de derecho a la tierra es global basta ver el alto grado de desplazamiento humano a lo largo de nuestro planeta en busca de la tierra prometida que en realidad no es más do que tratar de manera opresiva a los habitantes de un lugar para que salgan de sí mismo para que se sientan perdidos y para que una masa se vuelva vulnerable al no tener fuerzas para permanecer y apropiarse de la tierra hace mucho tiempo cuando estaba haciendo mi doutorado empujada por ubiratán de ambroso y sal justivo mi doctores olfaté muchos escritos uno de ellos fue escrito cuando nací en 1965 y fue publicado por la revista del Partido Comunista de Colombia titulado técnicas agrícolas o poderes productivos en la agricultura y escrito por Anteo Quimbaya donde hablaba de tecnología agrícola capitalista trabajando sobre su alcance y limitaciones sociales esta tecnificación capitalista me fue muy útil para entender la relación entre la urbanidad de los niños de la calle y su geometría social el ejercicio transdisciplinar en la discusión centro periférica que se extiende en lo urbano y no rural emerge con fuerza acosta con su trabajo sobre bien vivir releva el crecimiento con claridad y contextualización Miriam Lang también lo hace desde un punto de vista latino americano resignificando profundamente el paradigma del desarrollo tales movimientos son en suma importancia para nosotros para repensar una geometría transformadora libertaria emancipatoria y significativa que tengo certeza que tu trabajo que tu obra contempla y que es una gran fuerza para tal en página 260 parágrafo 2 Fred incluso hace una petición del ministro de educación nacional plombiano por la plataforma classroom un movimiento de emancipación que aún si una respuesta positiva se fortalece en su estudio en su obra movimiento profundo y transdisciplinar en su obra que respeta mutuo en su sentido recordando el tema de mi explicación pensando en los procesos de educación rural específicamente la agrimensura en el desenho de trayectorias educativas cómo cómo pensar la formación docente y la agrimensura sin discutir el derecho a la tierra y ahí te pergunto podemos hablar cómo siente la relevancia de estos puntos aquí planteados en particular del derecho de la tierra de hecho tres puntos más hablaré apenas un porque pienso que no tenemos tiempo y puede ser que en este tú explanes nosotros con todo tu amor y dedicación al medio rural te pido que aproveche este tiempo para esbozar puntos significativos que no se plantean en tu trabajo y demostrar tu punto de vista sobre el derecho la tierra ¿tú aceptas mi convite? Ok Ya que repito Profesora Mónica muchas gracias por tu intervención Muchas gracias Ahora continuamos con la intervención del profesor Francisco Javier Camelo Bustos y luego pues del profesor Rodolfo pero imagino que tomando cada uno de los jurados adelante recordo que tengo más No siga John perdón perdón siga John Ok ok Si tienes otra pregunta adelante Mónica no hay problema No después después si tienes tiempo me conceda tiempo no final ok después de todos hablar solamente gracias ok gracias gracias doctora Mónica bueno agradecer primero que todo a Freddy y a la profe Olga por haber compartido el trabajo que desarrollaron conmigo realmente fue muy agradable desarrollar la lectura yo había tenido la posibilidad de estar también en el la la en la lectura del anteproyecto que hicieron del proyecto que hicieron y realmente vi unos avances muy interesantes en el desarrollo del trabajo y cuando recuerdo pues creo que todavía no había empezado la pandemia cuando Freddy desarrolló su proyecto y recuerdo que yo ese día quedé con varias preocupaciones una de esas era pago por ver esa comunidad de aprendizaje no parecía una tarea tan fácil poder consolidar un grupo de profesores quienes hemos trabajado in situ con profesores sabemos que esa relación entre un investigador y un grupo de profesores en situ depende de un hilo y aquí tenía la dificultad de hacer una comunidad de aprendizaje con profesores rurales que podía significar un reto adicional en tanto conseguir dos o tres o cuatro profesores para que se reunieran a trabajar parecía ya muy difícil y más si se trataba pues o de una comunidad campesina o de una comunidad indígena en ese momento y entonces a medida que te fui escuchando hablar hoy realmente fui viendo cómo esa comunidad se logró armar y aún con dificultades mucho más fuertes que fue el asunto de la emergencia sanitaria o sea ya por si era muy difícil armar esa comunidad y lograr organizarla y se le atravesó una pandemia lo que hacía que el asunto fuera más complejo entonces yo quisiera un poco también por mucha curiosidad que me ha generado eso Freddy que nos detallaras un poco cómo fue eso digamos que claro por cuestiones de tiempo tú nos cuentas la experiencia resaltas algunos obstáculos o limitaciones al final de tu charla pero yo me imagino que esto no fue color de rosa esto fue con muchas vicisitudes y quisiera que nos contaras y nos detallaras un poco más sobre los obstáculos que pudo haber para la conformación de esa comunidad porque creo que eso nos dejaría muchas enseñanzas y no sé si en algún momento en algún lugar haya la posibilidad de escribir un artículo o discutir incluso si pudiéramos viajar a trabajar con ellos allá en la Guajira sobre esas dificultades de la conformación de la comunidad nosotros bueno para los que no saben yo soy el coordinador de la maestría en educación de la Guajira y nosotros ahorita nos estamos jugando un proceso muy fuerte en términos de la consolidación de esa comunidad o sea ya logramos que ellos hicieran un proceso de formación de magísteres muchos de ellos llegaron ahí por la posibilidad de trabajar con profesores que iban de una universidad del interior pero ahora nuestro gran reto es conformar grupos de investigación ahí Guajiros y creo que la experiencia nos puede dar muchas luces en términos de cómo fue que afrontaron organizar el grupo de los Guayú de los profesores Guayú incorporar a la comunidad además sabedores palabreros hablaste de los etnoeducadores también la cosa no pareciera tan simple cuando uno empieza a mirar los detalles entonces un poco estoy curioso por conocer algunos de esos detalles seguramente aquí se pueden mencionar por el espacio en el que estamos pero que luego necesitaremos otros momentos y otros lugares de discusión para poder profundizar en ese asunto otro aspecto importante que quisiera resaltar es también en ese momento cuando leí el proyecto de Freddy hace unos años digamos que él tenía un asunto con las comunidades campesinas indígenas porque es profesor de esas comunidades y pues tenía el asunto de lagrimensura dando vueltas pero yo siempre veía como una cierta ingenuidad política cuando escuchaba hablar a Freddy en diferentes espacios y hoy creo que eso no estuvo presente creo que la madurez grande del trabajo está en torno a esa posición política que ha ganado Freddy no es fácil trabajar ecnoeducación y ecnomatemática porque requiere justamente de resaltar la visión del otro uno tiene como investigador muchas preocupaciones muchos intereses muchas ideas pero debe coordinarse articularse con la comunidad con los profesores con los que está trabajando entender su cosmovisión entender su forma de ver de mundo y creo que en el trabajo se ve eso se ve que hay un gran esfuerzo y un avance en Freddy en términos de esa compresión y ese respeto y reconocimiento por la construcción con otros quiero resaltar mucho ese aspecto porque no es fácil conseguirlo máxime espero no equivocarme creo que Freddy no tuvo la posibilidad de viajar y trabajar con ellos in situ pero también quisiera saber ese aspecto como pudiste finalmente hacer ese asunto y pues rescatar muchas de las cosas que tienen que ver con el empoderamiento político como ya lo mencionó la profe Mónica no quiero repetir sobre eso pero un poco como esa posición política que hay ahí detrás del reconocimiento de unos saberes de una comunidad de unos saberes ancestrales pues se vinculan con el desarrollo del trabajo que en últimas uno siempre tiene el temor que uno imponga lo occidental sobre ellos porque nosotros tenemos pues esa cosmovisión occidental que somos de ciudad y creo que aquí hay un o sea se pone bien en la balanza el asunto de ese rescate y bueno una última preocupación es vas a seguir trabajando con la comunidad Freddy que que perspectivas de trabajo se pueden desprender de de este asunto en términos del trabajo con esta comunidad con la comunidad con la que trabajas en el colegio y bueno no sé de la posibilidad de de trabajar de pronto con otras comunidades justamente en la consolidación de de unas de unos asuntos ex no matemáticos que pues se requiere consolidar en el país y hay muchos investigadores trabajando en esa dirección pero creo que Freddy podría entrar y dialogar muy bien con ellos me refiero a Aldo a Gilbert al profe Aroca con los que seguramente también podrá empezar a dialogar y a formar quizás una comunidad si no de prácticas y de diálogo permanente en términos de estos asuntos no me quiero extender más agradecerles a todos pues por la posibilidad de estar aquí conversando y compartiendo algunas ideas y bueno ya generaremos otros espacios a posteriori para que podamos profundizar y entender un poco más el trabajo que desarrolló Freddy Gracias doctor Gracias profesor muchas gracias Gracias Javier Camelo por su intervención terminamos con la intervención del profesor Rodolfo Berger Causado Gracias John bueno en primer lugar pues yo me adhiero a los comentarios muy positivos que que han hecho Mónica y Francisco con respecto a Freddy con respecto al trabajo felicitar también a Olga Lucía por la por la dirección por el empeño y y yo creo que por lo por el tiempo que que conozco a Olga Lucía por la rigurosidad en su en su dirección que yo creo que Freddy se apropió muy bien y no solamente a partir de los seminarios quisiera señalar que Freddy fue estudiante en el doctorado en algunos seminarios que yo tuve la oportunidad de de orientar y desde desde muy temprano me parece que Freddy Freddy demostró en su trabajo no declinar frente a pesar del como se dice coloquialmente del palo de la crítica que me parece que es importante que señalábamos algunos profesores Freddy era y sigue siendo un obstinado frente a estos temas y hoy se ven los frutos de de esa obstinación eh en la presentación que hace obviamente yo observo que las observaciones o los comentarios que hice en su trabajo no no tanto los los comentarios de forma dramatical sino los los comentarios de fondo conceptuales y metodológicos me parece que fueron bien atendidos eh yo creo que responde con altura académica frente a este tipo de comentarios y gana me parece el trabajo en ese sentido quisiera referirme rápidamente a la idea de de elaboración del trabajo eh un término que que acuñó Mónica al comienzo de su intervención la idea de labor es una una posición más marxista yo creo que en el caso de Freddy Freddy se afirma social y culturalmente porque cuando hablamos de la idea de labor desde el punto de vista marxista lo que Marx quería decir era que el sujeto y la cultura se constituyen mutuamente eh y a partir del trabajo que haces a partir de todo el despliegue metodológico que haces en el trabajo eh me parece que es una clara y una contundente muestra de esta idea de laborar de laborar en el sentido en el sentido marxista yo creo que te queda una tarea yo diría monumental en términos de posicionarte en el contexto nacional y en el contexto internacional y yo diría más que posicionarte seguir posicionándote y seguir posicionándote con la visibilización de este trabajo con publicaciones más publicaciones y poder liderar ya por lo menos Pacho había sugerido un diálogo con con los colegas que están trabajando en el contexto nacional me parece que 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 tu colaboración y tu perspectiva y tu experiencia a partir de este trabajo doctoral me parece que puede enriquecer mucho más el trabajo a nivel nacional pero no quedarse ahí porque me parece que tienen todos los elementos para visibilizarse internacionalmente el otro aspecto que quería mencionar en relación en términos en términos metodológicos y en términos conceptuales es que yo veo una fortaleza en la definición de esos tres ejes que a mí particularmente me llamaron mucho la atención el primero que tú lo llamas la articulación de las prácticas escolares con las prácticas rurales el segundo eje o el segundo contexto que es la formación de profesores de matemáticas en este en esta perspectiva en este contexto y el tercero y yo diría un poco el más difícil políticamente hablando en términos del diseño curricular de matemáticas y sobre eso voy a volver un poco al final yo creo que hay que mirar otra vez el objetivo general disculpa que yo insista en eso Freddy pero ahí digamos para limpiar bien la tesis y que la pueda luego subir al repositor institucional hay que mirar mismo que quedó como mal redactado hay un uso de comas ahí inadecuado yo quiero destacar y yo aunque yo creo que con legalucía coincidimos en esto pero destacar el rigor metodológico en una tesis doctoral diría uno pues sí y no pues si es una tesis de doctorado que iba a ver un vídeo metodológico pero me parece que tú vas un poco más allá me parece yo creo que la forma como Freddy es eso también lo decía Marx la forma como uno es se materializa en la manera como tú actúas y yo creo que la calidad de los datos y el cuidado en la colecta de datos es un punto es un plus me parece del trabajo yo creo que metodológicamente no habría reparos y frente a las conclusiones o frente a lo que derivas a los hallazgos uno diría está uno tranquilo está uno en paz si uno fuera el lector o el árbitro de uno de tus artículos porque con ese despliegue con esa robustez metodológica no no o sea es apenas en consecuencia los hallazgos que uno encuentra entonces yo quisiera resaltar ese aspecto y quería hacerte finalmente como dos preguntas más a nivel como de digamos como de reflexión yo quisiera que te pronunciaras un poco sobre cuál crees tú que es el impacto que tiene tu trabajo justamente en términos de lo que estaba señalando al comienzo sobre el diseño curricular en materia ¿cuál es el impacto y cuál es la perspectiva o cuál es la perspectiva que tú ves allí dada la dimensión política que estaba señalando Francisco porque me parece que ahí políticamente uno no puede ser ingenuo pero también en la forma en términos de la formación de profesores de matemáticas y digo yo posible impacto a futuro ¿no? sobre este aspecto y una cosa que que siempre apareció en la lectura del proyecto y apareció también ya en la elaboración de la tesis es digamos ¿cuál es como tu principal aprendizaje? yo sé que hubo muchos aprendizajes de todo orden ¿no? incluso en las formas de escribir en en las ganancias en las ganancias conceptuales metodológicas lo que pudiste digamos capitalizar de Olga Lucía en fin pero pero de toda esa gama yo quisiera que hablar un poco ¿cuál fue tu principal aprendizaje en la realización de esta tesis? que no se intersecte mucho con el impacto que mencioné ahora ¿sí? bueno sería eso felicitaciones y no sé si Mónica quería señalar algo más ok entonces esperando el silencio de Mónica vamos a continuar con la intervención del estudiante Alejandro Barbosa Meléndez quien tendrá de 30 minutos para responder cada una de las preguntas de los profesores jurados adelante Fred bueno pues primeramente pues agradecerles por los comentarios y las observaciones positivas que realizan pues de este trabajo de tesis doctoral digamos con respecto a lo que manifestaba la profe Mésquita específicamente cuando ella nos comparte el documento para mirar ese escenario rural como un espacio no urbano se intentó digamos vislumbrar dentro de la organización que se realizó de esta tesis pero yo consideraría que podría reafianzarse aún más en trabajos posteriores a esta investigación particularmente cuando yo veía ese escenario yo decía yo estoy en un contexto que es rural campesino como maestro de matemáticas y al contrastarlo ya en un escenario indígena pues uno encuentra también unas particularidades unas diferenciaciones que inicialmente cuando yo hablaba de lo rural pues se hablaba de pronto muy teórico pero que uno decía hay una fuerza consistente en qué es lo que significa rural cuando yo veía el documento que ella compartía esencialmente uno dice dentro de lo urbano pueden haber también unas prácticas rurales y qué es lo que realmente está determinando a ese ser como rural y tiene que ver mucho con la manera en que esa persona o ese conjunto de personas se acercan a una producción de conocimiento enlazado con la cría de animales con el cultivo etcétera porque pueden haber escenarios en los cuales sean urbanos y se desarrollen prácticas no sé la jardinería y este es un espacio que se puede desarrollar dentro del urbano también pueden haber esas zonas fronterizas que habla el documento de estar entre lo urbano y lo rural entonces puede ser que hayan personas que viven en un ambiente campestre pero que realmente no sean rurales porque no tienen un acercamiento profundo hacia lo que es las actividades productivas y ello no lo hace vivir en un lugar rural de que sea realmente rural y entonces esos matices me parece que es súper importante porque creo cuando leía que se puede aportar más al campo de investigación o sea que aquí en esta tesis no se ha dicho todo sino que hay muchas cosas que se pueden ir derivando y yo creo que los trabajos que manifiesta la doctora Mezquita son esenciales por otra parte sobre la consideración que haces de las comunidades de práctica particularmente sobre sobre estos autores que se visibilizan de pronto un poco más a nivel internacional como ley nosotros si lo tomamos en consideración específicamente en el proyecto de investigación sin embargo pues tomamos digamos una posición con respecto a Wenger y sus colaboradores ya que ellos nos daban una herramienta metodológica y de observación para poder ver cómo se había establecido esta comunidad de prácticas sin embargo estos aportes son súper importantes aquí lo otro es que de pronto en el trabajo doctoral no se visibilizó tanto esos aportes que realizan las comunidades indígenas Guayú específicamente de investigadores que han trabajado sobre las exploraciones de la construcción de viviendas o la construcción de corrales y de pronto eso fue como no sé tal vez fue una estrategia mía porque yo dije no quiero invisibilizar los productos que ya se habían gestado a través de los maestrantes en sus tesis de investigación ya que ellos reafianzan y declaran contundentemente por ejemplo el aporte que realizó Marín como como arquitecto de la comunidad Guayú y que fue súper importante digamos en este escenario y de comprender las prácticas rurales ya digamos sobre sobre esa base de la agrimensura y sobre sobre la parte política que trae consigo la agrimensura nosotros con la profe Olga nos sentábamos a discutir de las razones por las cuales pues esta agrimensura se invisibilizó en el currículo escolar o sea se fue la geometría escolar y se dijo listo ya no más agrimensura y pasaron 50 años y no estaba abocado la agrimensura y cuando uno va y habla con las comunidades va y habla con estas comunidades que son empíricas los rusos los de construcción uno dice pero por qué razón estas personas tienen tantas matemáticas y resulta que yo de pronto como académico no logro conceptualizar con claridad eso que ellos están realizando y yo sí observo que la agrimensura si bien se invisibilizó para las comunidades académicas realmente para las comunidades rústicas que son los rurales realmente sí está presente sí ahí está presente pero lo que pasa es que a veces nosotros como maestros de matemáticas las desconocemos entonces hay que venir a traer nuevamente estas comunidades como tú lo dices que es lo que ellos nos aportan y que ellos sean los protagonistas principales de estas innovaciones y de esta investigación fue tan así que en el artículo que yo publiqué de rasgos del educador matemático en Colombia la agrimensura fue tan importante para la formación de profesores a nivel de Latinoamérica que la agrimensura fue enseñada particularmente a las normales superiores masculinas o sea había una intención en ese momento histórica que decía ah no pero es que mire que es que la agrimensura sí debe ser enseñada porque hay una relación entre lo agrícola y lo técnico entre lo agrícola y lo técnico y entonces allí también había ese motor político de decir venga pero si es tan importante ¿por qué se dejó de enseñar? ¿por qué se dejó de enseñar? y en alguno de los recorridos históricos que hicimos con la profe Olga nos dimos cuenta que esta agrimensura también hizo que para algunas comunidades no para los indígenas sino para otras comunidades indígenas también fuera decisiva si podían o no tener la tenencia de la tierra por ejemplo en Reyes 2000 se indicó de que aquella persona que sabía realizar un plano topográfico era la persona a la que se le daban las tierras se le decía usted puede hacer el plano topográfico para poder hacer el encerramiento del campo con púas y con jalones entonces si usted lo logra hacer entonces usted tiene su tierra o sea ahí hubo un poder de tierras entonces esto hace que uno diga los campesinos también deben conocer este tipo de saber pero no de que este saber sea un colonizador de sus prácticas sino que puede ser que en el hacer en diferentes comunidades en estas construcciones en poder hacer las mediciones de los terrenos la agrimensura puede ser una herramienta de observación una herramienta de investigación para uno poder entender que es lo que ellos pueden hacer en el sentido en el que puede ser transitoria entre lo que es la práctica rural y la práctica escolar o sea para aquel que quiere hacer ese ese diseño del currículo con respecto digamos a lo que manifiesta el doctor Francisco Camila hubieron muchas visibilidades para poder establecer esta comunidad de práctica si debo reconocer específicamente el papel que jugaron estos maestros el compromiso que tuvieron los maestros con esta investigación si y yo creo que la mayor dificultad que estuvo creo que estuvo también en mí porque yo debía conocer muchas cosas de los indígenas guayú que yo esperaba que se hubiera podido hacer en presencialidad ir con las comunidades hablar como las comunidades entender mejor sus diálogos pero lamentablemente las condiciones de pandemia no lo favorecieron si y entonces habían cosas que al comienzo de esta comunidad de práctica donde uno buscaba como que eran cuáles son los temas que se están evocando para efectivamente constituir la empresa de aprendizaje porque eso no fue digamos que yo dijera vamos a hacer trayectorias hipotéticas de enseñanza sino realmente como nosotros generamos unas relaciones de confianza y respeto que permitan ver para todos y es muy importante este diseño curricular y en ese sentido el hecho de decir bueno cuando ellos hablaban de las viviendas yo no conocía la guajira o sea tengo que manifestarlo yo no conocía la guajira yo la conocía hasta el año pasado yo me imaginaba las estructuras de viviendas distintas y yo decía pero por qué para ellos era tan importante entonces eso también llevo tanto para ellos volver a autodescubrirse dentro de sus prácticas porque para ellos era algo que estaba en su ambiente para mí no lo era o de la misma manera lo que yo podía hablar de pronto para ellos no entraba digamos como en conexión y ahí es donde se viene a recuperar también por parte de estos investigadores natos de la guajira quienes fueron los que trabajaron con este tipo de prácticas y lograr establecer como un instrumento que diríamos que sería la práctica para poder llegar a un diálogo tanto con ellos como conmigo mismo sobre estas prácticas lo otro digamos que es un elemento allí con respecto a la pregunta que hace el doctor Camelo es que el diseño de esas trayectorias también implicaba por parte de quienes dirigíamos los seminarios de investigación tomar una posición política de cómo es que nosotros podíamos favorecer también la reflexión por parte de los educandos bueno por parte de los profesores al diseño particularmente sobre que la magnitud de amplitud angular o sea llegó un momento en el cual como que yo como investigador decía ahí está necesitamos conceptualizarla pero el ángulo no se hacía tan visible sino que fue a través también de las comunidades en esos diálogos en donde apareció por ejemplo los sushequen que es de la lengua guayunaíque que significa esquinas del terreno ¿sí? y ahí comenzamos a contextualizar pero decíamos bueno pero apareció de la experiencia pero y la didáctica de la matemática ha dicho algo al respecto entonces nos llevó como equipo de investigación también a mirar por ejemplo las tesis de Matos y con Matos se abordó y decía ah y acá sí se ha trabajado pero y esto con la agrimensura ¿qué? entonces se colocaba digamos como una ruta que se seguía en la comunidad eran algunas capacitaciones que nosotros los llamamos de agrimensura de educación basada en el lugar que fortaleció ese diálogo por la comunidad y de manera tal que los maestros que eran los sujetos de la investigación tomaran una posición política también sobre el hacer currículo y de esa manera pues se pudiera evocar pues digamos esas ese conjunto de actividades con las cuales se esperaba articular las prácticas rurales las prácticas escolares y por ende que se aprendiera la magnitud amplitud angular por otra parte unas condiciones que fueron pues digamos superadas digamos con un esfuerzo profundo por parte de los de los maestros fue el hecho de que en las sesiones se nos iba la luz o bueno se les iba a ellos la luz y a veces quedaba cortado el diálogo y cuando tú ibas como investigador a mirar uno decía pero por dios acá como que se borró esta parte pero fue más logística y acá había una parte supremamente valiosa que ellos nos habían podido dar y entonces a veces no se daba como un diálogo continuo si ellos se perdió y ahora cómo hacemos para recuperar ese aspecto que es tan importante para poder favorecer el diseño pero yo creo que también fue el apoyo mismo de ellos lo otro es que fue conyuntural para nosotros por la pandemia solicitarles a los estudiantes que pudieran hacer algunos microvideos en donde se viera la práctica ¿por qué? porque si bien había un constructo teórico que se estaba gestando algunas cosas que se habían aludido sobre las prácticas por ejemplo en el caso de Marín esas no se veían con claridad o por lo menos yo como investigador no lo podía ver y seguramente ellos de pronto no había tanta claridad en la parte matemática conceptual entonces teníamos que llegar también a un punto en el cual lográramos entre todos identificar esos aspectos identificar en dónde se va a ver la magnitud amplitud de ángulo realmente si es importante la agrimensura para ellos y también unas discusiones de índole histórico que tuvimos nos llevaron ya a ver que efectivamente si la agrimensura estaba incorporada y la acción profunda también de los sabedores yo de verdad mi profunda admiración en el escenario cuando estuve en la Guajira que fueron dos días solamente dos días pude estar con los con los sabedores ellos también nos mostraron esa práctica yo ya decía bueno yo ya había conceptualizado ya había realizado una organización de esta tesis y no decía por Dios o sea la diferencia tan profunda de estar en línea remotamente y de estar ya en sitio como es que se vislumbraba y había muchas cosas que yo decía no esto yo no lo había visto en la tesis y ellos tampoco lo habían manifestado por ejemplo las medidas antropométricas del ombligo hasta el hasta el suelo y como esta entraba a nutrir el diseño para poder hacer las mediciones eso no había sido claro sino hasta el momento en el cual se había interactuado pues con las comunidades de la misma manera los agrimensores yo creo que Dios me ayudó mucho de verdad como que colocó las cosas allí porque porque estos agrimensores aparecieron como de un momento de diálogo los invitamos les dije mire yo estoy haciendo un doctorado es muy interesante esto queremos tenerlos acá y otros que ya conocía de larga data que no sabía que eran agrimensores pero resultó que sí entonces como que esas condiciones se dieron pero seguramente si hubiera sido tan planificado pues hubiera sido mucho más complicado poder encontrar pues digamos estas respuestas y también pues los agrimensores también fueron muy fundamentales en este estudio porque se habían configurado unas relaciones por parte de los estudiantes de la maestría y ya cuando ellos entran y también conmigo porque yo ya había configurado también unas relaciones y cuando ya ellos entran en sitio con nosotros al seminario yo decía claro sí ahí está o sea ellos realmente validaron parte de esas relaciones que nosotros estábamos estableciendo y eso me parece que fue una riqueza muy profunda porque era yo y también los maestrantes poder hablar con un dominio completamente distinto al ser educador matemático y poder decir ah no si nos estamos comunicando ah sí mire acá sí hay una comunidad acá hay unas relaciones que nos permiten evocar nuevos conocimientos por supuesto digamos sobre la parte de las perspectivas de este trabajo y el trabajo de comunidades yo estaría encantado de poder seguir trabajando con las comunidades es así como el espacio que nos abrió una de las maestrantes y una de las autoridades ellos decían o sea sería bueno continuar forjando digamos en estas líneas a las comunidades porque para ellos fue bien visto y para nosotros también y de que otras personas de pronto bueno no necesariamente que sean educadores de la guajira sino otras personas de Bogotá que a veces quieren intentar ayudar a estas comunidades también aprendan de estos conocimientos entonces yo creo que se nutre tanto el maestro que es citadino que no tiene una experiencia o una sensibilidad sobre lo rural como aquel que ya la tiene para poder lograr un diálogo que permita pues mejorar pues estos diseños curriculares pero siempre tomando como base a las comunidades no intentar llevar digamos un conocimiento ya dado desde una parte académica y que ellos tengan que aprenderlo porque yo no digo no sino es más allá es de mirar que efectivamente ellos tienen bastantes conocimientos por ejemplo en una de las entrevistas con los constructores de viviendas yo cuando lo observaba y veía la práctica yo decía ahí específicamente se está evocando muchas ideas de la geometría euclidiana que yo las sé pero que realmente no sabía que podían aparecer dentro de esas prácticas entonces mire como esas prácticas indígenas también permean al profesor que ya está formado académicamente en la disciplina matemática y como eso también repercute favorablemente en los escolares y ya con respecto al impacto que me preguntaba el profe Rodolfo de cuál es el impacto que tiene el trabajo sobre el diseño curricular yo creo que uno de los impactos que tiene fue el hecho de fortalecer la educación matemática basada en el lugar que digamos en el proyecto si ustedes se dieron cuenta como lectores nosotros no no la habíamos colocado allí en puesta como escena y como digamos estos elementos teóricos proporcionan una base para la formación del maestro de matemáticas que va a ir a las escuelas ya que por ejemplo en mi caso cuando inicié con la ruralidad a trabajar yo tenía muchos miedos pero cuáles son los retos cuáles son los desafíos que es lo que yo me voy a encontrar acá yo no he sido preparado para ir al contexto rural y ya cuando uno mira y pone en escena también la educación matemática basada en el lugar uno dice es necesario la interacción con las comunidades es necesario comprender las narrativas que ellos están dando cuál es la visión que ellos tienen del mundo la diferenciación entre las ruralidades de que yo no puedo hablar de que los indígenas guayú sean iguales de pronto a los campesinos que tengo aquí en el colegio donde yo estoy desarrollando la experiencia porque también hay unos unos matices de orden político y cultural que hacen unas prácticas sobre la tenencia de la tierra que debo yo entenderlas antes de colocar en apuesta pues el diseño curricular entonces yo creo que ahí es un elemento súper fundamental que debe ser tenido en cuenta y digamos que fue lo mejor de toda esta experiencia que aprendí realmente muchísimo sobre la cultura guayú y también creo que la pandemia si bien fue un obstáculo en términos logísticos también yo pienso que fue un elemento que le permite decir que si es posible realizar una formación de profesores de matemáticas en línea de manera remota y que también dentro de esa adecuada organización que se realice se pueden plantear encuentros específicos en los cuales se pueda vislumbrar con las comunidades este sentido del lugar el autodescubrimiento y la educación experiencial porque realmente también cuando yo ahorita escuchaba al doctor Camilo cuando él decía yo veía con bastante dificultad el hecho de consolidar esa comunidad de maestros rurales porque realmente pienso yo que si no se hubiera generado también la pandemia del COVID-19 el dinero el estipendo para esta investigación hubiera sido altísimo y que yo como maestro de matemáticas no podría haber cubierto ese escenario no podía yo no podía ir a toda hora a la Guajira si no era por una beca y si la beca no me la daba el estado pues entonces no podía desarrollar la investigación y sumado a esto también por las decisiones políticas de la Secretaría de Educación de todo este proceso que debe realizarse para las comisiones de estudio tampoco gestioné esa comisión o sea prácticamente este escenario de investigación se dio en un maestro de matemáticas que enseña en una escuela rural que tiene una intención de mejorar sus prácticas y que gracias pues digamos a las comunidades obviamente a la organización del doctorado se logran los resultados que hoy pues se están presentando con este trabajo doctoral sería eso muchas gracias ok estudiante Freddy Alejandro González Meléndez muchas gracias por su intervención y por la respuesta a las preguntas hechas por los tres jurados a continuación digamos le daremos a todos gracias por asistencia a los asistentes y lo que sigue es un punto interno que es la liberación del jurado acerca del trabajo del estudiante Freddy Barbosa entonces agradecemos a los asistentes gracias 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 nuevamente seguimos en la sesión de sustentación voy a leer el acta de Universidad Distrital Francisco José de Caldas Doctorado Interinstitucional en Educación Acta de Defensa de Tesis Doctoral Acta T06-2022 el martes 23 de agosto del 2022 la Doctora Mónica María Borges Mezquita 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 no Mezquita Doctora en Ciencias de Educación Profesora Investigadora de la Universidad Nova de Lisboa el doctor Francisco Francisco bird el doctor Francisco Javier Camelo Justos el doctor en Educación de la Universidad Distrital y el doctor Rodolfo Vergél Causado el doctor en Educación profesor e investigador del doctorado Interinstitucional de Educación y se reunieron como jurados evaluadores de la tesis titulada la agrimensura en el diseño de trayectorias de enseñanza que promueven el aprendizaje de la geometría en la Escuela Rural de Autoría de Freddy Alejandro Barbosa Meléndez, dirigida por la doctora Olga Lucía León Corredor, profesora e investigadora del Doctorado Interinstitucional en Educación, sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Luego de escuchar la defensa de la tesis doctoral en mención, el Tribunal... Está muy necio este doctor hoy. El Tribunal otorga la calificación de aprobada con distinción. Dice, el trabajo consigue articular de manera cuidadosa los saberes propios de la comunidad huayú con los presupuestos teóricos y metodológicos que se incorporan, logrando producir un nuevo conocimiento científico que alimenta el campo en el que se inscribe la tesis. En constancia afirman la doctora Mónica María Borges Mezquita, el Doctor Francisco Javier Camelo Gustos y el Doctor Rodolfo Berger Causado. ¡Felicitaciones! ¡Mónica! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video